Cortito, 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 eso, cortito, va, eso, paso de ajuste cortitos, eso, lo más amplio, no, lo más chiquitito, y lo más rápido posible, ambos lados, en este caso no cambiamos la pierna de apoyo, y trabajamos boleas, dale, coge la pala de más abajo, el puño de más abajo, vamos, vamos Nacho, velocidad, chiquito, eso, eso, controla la bola, velocidad, hace más pasos, hace más pasos, dale, eso, si podés cuatro o cinco, va. Lo que más puedas, vamos, vamos, eso es, vamos, perfecto, vamos, eso, vamos, ahí va, ahí va, eso es, ahí va, bien, seguimos, dale, 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 dale Jorge, dale, vamos, dale, cinco segundos más, vamos, rápido, descanso.